Esta es la experiencia de ir al palco VIP a ver un partido de la Champions de la Juventus contra el PSG. Es decir que nos invitó BitGet, básicamente nos pagaron el avión, nos pagaron el hotel y nos pagaron la entrada VIP a ver el partido de la Champions. Gracias a la pulsera del Legends Club teníamos acceso al palco privado, el cual es un palco donde hay acceso a un restaurante interno. Si os fijáis las vistas eran bastante impresionantes desde aquí. Pudimos entrar más de dos horas y media antes de que empezara el partido para empezar con la cena. Teníamos tres cenas, una prepartido, una en el descanso de la media parte y una en el pospartido. Así que como podéis ver las vistas eran impresionantes, teníamos la zona interna, teníamos la grada con butacas muy buenas y el partido se veía de primera. Por desgracia la Juventus perdió, pero bueno, eso no quitó que fuera un gran espectáculo desde unas vistas impresionantes. Aquí podéis ver cómo se veía la zona interna donde estaba el restaurante con el menú. Pues de menú teníamos un poco de todo, la verdad es que todo estaba bastante, bastante sabroso. Teníamos un poco de noche de patata, pescado, verduras. Había también postres muy buenos, muy ricos, tartas de chocolate. La verdad, muy muy buena experiencia. Os dejo con algo que me impresionó mucho. El himno de la Juventus y cómo lo canta su afición. El himno de la Juventus y cómo lo canta su afición. El himno de la Juventus y cómo lo canta su afición. El himno de la Juventus y cómo lo canta su afición. El himno de la Juventus y cómo lo canta su afición. ¡Suscríbete al canal!